A ver, ¿qué habéis dicho por ahí? El rap de Perú. A ver, es otro canal funable. ¿Qué miedo me dais, chicos? ¿Qué miedo me dais? Rap funable, vamos a ver, rap funable. Uy, rap funable, no, no, no. ¿Qué entonces? ¿Entonces es cuando la leamos? Miedo me da, eh. Vamos allá. Madre mía, madre mía, las cosas que me hacen meterme. Pero aquí hay varios, varios canales que hacen el rap de Perú. El rap de Perú va a ofender a los peruanos. Bueno, pues si hay algún peruano o peruana, vicioso o viciosa, no os ofendáis. Estamos con humor, ¿vale? A mí me gusta mucho el humor negro. Igual que si me decís algún rap que se meta con los españoles, yo, si lo hacen de una forma divertida, me voy a reír. Simplemente dice, los peruanos es que son gil... No. Sin embargo, si dicen algo típico que hagan los peruanos, que son un poco así, pues sí. O sea, que eso no os preocupéis. Aquí nos reímos todos de todo y todo está bien. Que nadie se ofenda, chicos. Vamos allá. Miedo me da. Bueno, vamos a ponerlo en grande, venga. Que esta además dura poquito. Vamos a ver. Pero miedo me da, ¿eh? Miedo me da, chicos. Miedo me da. Recordad que nadie se ofenda, ¿eh? Si llega un peruano en la sala, nadie se ofenda. Y podéis recomendar de cualquier cosa, ¿sabes? Incluso si se meten con españoles. Yo soy español y yo voy a ser el primero que se ría. El pueblo es marrón y la gente es marrón. Todo lo que veo en la calle es marrón. Toco a un niño y es marrón. Me dijo que Stilini es marrón. Por la calle voy caminando y todo es marrón. El cielo es marrón. La gente es marrón. El árbol es marrón y todo es marrón. Y no lo puedo creer. Todo es marrón. Ay, me recuerda a una batalla, chicos. Me recuerda a una batalla. O sea, el rap es muy malo, ¿eh? Porque es solo lo único que dice marrón, marrón, marrón. Pero me recuerda a una batalla. Por lo mismo era en Perú, ¿eh? Y a lo mejor de ahí viene. En una batalla de gallos que estaban pegando no sé qué. Se metía con su piel. Y decía, yo tengo esta piel y tú tienes esa piel marrón. Piel color cartón o algo así. ¿Sabes? Comparaba con el color cartón y fue brutal, fue brutal. Yo no sé rapear. Pero fue brutal, fue brutal. Me vuelvo loco por el marrón. Me vuelvo loco por el marrón. Me vuelvo loco. Me estoy volviendo marrón. Por la calle voy caminando y me dicen, oye, marrón. Es como la musiquita de Eminem. Y le dije, ¿qué pasa, marrón? ¿Tú crees que me puedes llamar marrón? Porque tú crees que tú eres marrón. Pero yo soy más marrón. Bro, bro, me está rayando. Me está rayando mazo, ¿eh? Me está rayando mazo. Solo sabe decir marrón, marrón, marrón. O sea que sí, que se está metiendo con los peruanos porque son morenos. Pero madre mía, tú. Un poquito más de gracia. Todo marrón. 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 Pero eso también tendrás que entender. Que en el pueblo marrón, todos somos marrón. Así que por la calle voy caminando. Barrios altos y callao también pasando. Voy pasando por Lince. Voy pasando por la calle. Lima es marrón. Lima es marrón. La mano para arriba. La mano para arriba. Todo es marrón. La mano para arriba. La mano para arriba. La mano para arriba. Todo es marrón. Vale, vale. Todos los que me ven son marrones. Y yo soy marrón. Joder, mira que corto el vídeo, ¿eh? Pero se me ha hecho tan eterno. Y yo soy marrón y no me importa. O sea, hace gracia en plan los primeros 20 segundos. Luego ya el resto sobra porque es todo lo mismo. Marrón, marrón, yo marrón, tú marrón. Mira el marrón. Mira que marrón. Ey, marrón. Chao. Soy un rapero marrón. O sea, que vaya tela. Vaya tela. Es lo que decía. O sea, si lo hacen con gracia el meterse, vale, pero que sea humor así sin más. Es como decir, tú, tonto, tonto, tonto. Ey, yo tonto, tú tonto, el tonto. No somos tontos, yao. ¿Sabes? Por lo único que mola, o sea, si os gusta, os lo digo que es por la base que suena ahí. La de Eminem. Por esa base. Le quitas esa base y es tremenda mierda marrón. El vídeo, la verdad.